¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso ¡Holi! Y hoy estamos en Prisión Live ¡Chan, chan, chan! Y tú ya sabes, antes que nada, mil pedazos de likes No empieces tú a portarte mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que portarse bien, porque hoy somos guardias Aunque a mí se me han caído los pantalones, ¿vale? No sé por qué, no me los he puesto Y a ti la camiseta Hoy somos guardias y tenemos que portarnos muy bien Tenemos que acabar con la criminalidad Y hacer que todo sea muy bonito Que vale 200 Robux ponerme la gorra a policía Le pueden dar por saco ¡Eh, eh, eh! ¡Que ha entrado uno! ¿Cómo ha entrado uno? ¡Que ha entrado uno aquí! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Pero que te crees! ¡Hijo mío! Que aquí puedes entrar como quieras No, 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 de eso nada Tengo un escopetaco que flipas Mira, mira, mira Pasa, señorita, pasa Si tanto quieres pasar, pase ¿Que quieres pasar? ¡No, no, no, no! ¡Taseada! Pero es que no hay que matarlos, hay que tasearlos Ya lo sé, pero quería pasar Claro, pues por eso hay que tasearlos Vale, a ver, aquí ¿Qué toca? ¡Eh, eh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Eh, hay uno con pistola, hay uno con pistola aquí! ¡No, no, no, no! ¡Que me matan! ¡Pero qué les pasa! ¡Hombre! ¡Me han matado! ¡Pero quieres venir a ayudarme, eh! ¡Me estoy esposando! ¡Siempre en prisión live me dejas sola haciendo lo que te da la gana a ti! ¡Pues claro, esposando a los presos! Esposando a los presos Voy contigo ¡Ah, ahora! Al menos, hay un tío con pistola y no quieres que lo espose Pues no, quiero que vengas aquí afuera porque hay una revolución metida aquí, ¿sabes? ¡A que no me esposeo yo contigo! Espérate, que seguro que por aquí no me ven venir Seguramente por aquí Hay unos cuantos criminales, ¿eh? Sí, 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 por eso Tenemos que acabar Vamos, vamos, vamos Vamos de secreta con los criminales A ver Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo ¿Abajo de dónde? Aquí hay una criminal Vale, pues tú vete a por esa Yo quiero ir a por aquello de allá Porque tengo que esposarlos O sea, esto va demasiado lento Pero es que no quiero que me vean Ven aquí No la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo, no la tengo Pero no me ayudas Que no, a ver, tú me estás escuchando Que estoy yendo a por esto de aquí Que están intimidando Madre mía, la niña Vale, creo que no me ven No sé si han saltado Sí, 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 sí Creo que han saltado Este hombre tiene el lag de su vida y no lo puedo esposar Vale, vale, tengo el taser en mano A ver, ¿han saltado o qué? Buah, no me gusta ser policía, ¿eh? ¿Por qué? Uy, que me pillan Porque no, porque Vamos a recargar Voy a subirme un poco el volumen Porque lo escucho demasiado bajo Y entonces no me entero de muchas cosas ¿Sabes por lo que me refiero? Porque No le doy Fallas el taser Y ya eres muy fácil de que te maten Entonces tienes que matarlos Para que no te maten Con lo cual los conviertes en criminales Aquí Es que claro, estoy súper lejos Ya me ha matado otra Madre mía, ser poli como cuesta, ¿eh? No importa, es nuestro trabajo Bueno, será el tuyo que más metió a mí, ¿sabes? Yo no quería poli ¡No! Quieto Es que no llega, no llega Más que nada no llega Vale, pues vamos a acercarnos un poco Es lo que toca ¿Me van a matar entre los dos? Seguro ¡No, no, 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 no Recarga, recarga, recarga Pero, pero, o sea No puedo recargar, no puedo recargar ¿Y esa manera rápida de matarme? Oye, está súper complicada la misión esta, ¿eh? Es la K-47 lo que tienen ¿Qué te esperas? Vale, vale, pues aquí, aquí Vamos al patio ¡Eh! ¡Corre, corre! Esposado, esposado, esposado Perfecto, perfecto Queda uno Y muerto, chaval Queda uno Vale, queda uno Poco a poco La cuestión no es hacerlo del tirón La cuestión es conseguirlo poco a poco ¡Ah! No le he dado No le he conseguido ¡Eh! ¡Eh! ¡Está tirado en el suelo! Quiero ir a por él Aunque esté hecha a pedacitos Quiero ir a por él A ver Eh, ¿lo ha conseguido matar o qué? Vale, vale, está por ahí Madre mía, no para de matarme a aquel, ¿eh? Hay que darle pero bien lejos ¡No! Es que este me va a matar una y otra vez todo el rato Escúchame, ¿no puedo correr más ahora? Oh, sí, 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 sí puedo Sí, sí se puede Oh, esto es súper complicado, ¿eh? Vale, tásel en mano Vamos a ir los dos Para que así solo pueda disparar a uno Recargo, recargo, recargo Recargo Tuyo, eh, tuyo, tuyo ¡No! Dale, que dispara Aunque falles No, no he podido No, sí, sí, le he tirado Lo que pasa es que no le he dado Esa tía va en la parte del tejado Vale, vale, vale Vale, seguro que aquí no me espera Pues mejor, mejor Por detrás, por detrás Seguro que aquí no me espera Me puedo cubrir al menos ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy intentando tasearlo, ¿eh? Desde lejos No, desde lejos no funciona ¿Cómo que no? No, no, no le das Pero sí es imposible acercarse a ese hombre ya Bueno, pues tenemos que intentarlo La misión de acabar con este hombre Es lo único que me interesa ahora mismo ¡Oh, qué pesadilla el chaval! Deberíamos ir todos, no, deberíamos ir todos los policías ¡Ostras! De verdad, ¿eh? Sí, claro Es muy fácil Es que deberíamos ir todos Lo que pasa es que no nos apoyan Ven A ver, te espero aquí A ver, estoy reviviendo Vale, te espero aquí Se ha dejado tarjeta Uno por cada lado, ¿vale? Venga Se ha dejado tarjeta Una por cada lado, hijo mío Y te vienes a donde estoy yo Está tumbado, está tirado, está tirado, está tirado Vete, vete, corre, corre Si no yo le taseo ¡Ahí! ¡Perfecto, chaval! Ahí estamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Meón? ¡Hala! Bien, hemos acabado con ese ¡Eh! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Que no, que no, que no! ¿Pero tú qué? ¡Que no! Ahí, vale Hombre, es mío Pero, hijo mío, ¿me dejas esposar alguno? Estoy demasiado bueno de poli Este día, mira, hemos traído la luz al servidor Quedan dos criminales, ¿vale? Otra cosa es que sean mongólicos Los policías y los maten para crear criminales Vale, ya queda solo uno Ahí Vale, ese ya es tuyo ¡Uf! No, breakfast Breakfast A desayunar A desayunar Pues si no desayunas Es lo que hay ¿Se siente? ¡Vale, hemos terminado con los criminales! Hemos terminado con los criminales Vale, no me deja Eh... No hemos terminado con los criminales Quedan cuatro, ¿sabes? No, quedan... No queda nada ya de criminales, ¿no? ¿Cuatro? No fastidies ¡Ostras! Vale, que tenía la barra yo demasiado... Aquí Vale Es que me habíais dicho Las últimas veces que jugué A Precio en Live De que el problema De que no me dejara esposar Tan seguidamente Es que hay que esperar Como unos segunditos antes Mira esto, mira esto Es como avanzar Vale, te vienes fuera Para ir a por los criminales Que quedan creo que dos Vale No, quedan tres criminales aún Te estoy esperando aquí ¿Dónde? ¿Ven por aquí? Define por aquí No sé dónde estás El patio mismo Por el patio Vamos a irnos Para que no vayan por allí los otros Espérate, espérate Vale, ahí se cierra la puerta Por aquí Les están abriendo la puerta Estos Ahí se quedan Es que tenemos unos compañeros Un tanto incompetentes Vale, que no... ¡Eh! Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una ¡La rubia! ¡A por ella, por ella, por ella, por ella! ¡Toma! ¡Mía! ¡Toma! ¡Oh, que bueno! ¡Corre, corre! ¡La segunda! ¿Dónde está la otra? ¡Esta, esta! Ah, no, esta es policía Esta es policía loca Ah, vale, que susto Bueno, hay que salir, eh Hay que salir Sí, 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 sí Voy a salir por arriba Porque a lo mejor... ¡Oh! Vaya empujón matado Yo, pero si soy yo Que se ha tirado la quinta leche Bueno, después de darme Pues está chocado Ahora sí que quedan De cinco criminales a dos Vale, ven conmigo ¿Dónde estás? Vale, te veo Vamos a tener que ir uno al lado de otro El táser dispara muy lento Recarga bien el táser Sí, está recargado ahora mismo Vale, quedan dos, eh Oye, podríamos haber ido En coche de policía No, por nada No, porque cantamos mucho Mira, mira Claro, cantamos el lino Ahí hay uno, ahí hay uno Ven, ven, ven ¿Dónde, dónde? Sígueme De negro, ¿lo ves detrás del árbol? No Sí, 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 sí Mira, qué grande el tío, ¿verdad? Sí que lo veo, sí que lo veo Tiene las que flipas Tuyo Toma, uno menos Ha muerto Vale, vale, queda uno Queda solo uno Si no me equivoco O sea, ha muerto Quiere decir Acá se ha matado El del coche, el del coche A lo mejor respaunea, ¿sabes? Y mal asunto No lo sé Pero en el coche En el coche hay un criminal Vale, vale Vamos a atajar camino O intentarlo por lo menos Le he taseado el coche Ahora el coche hace Y se queda ahí Tienes que venir ya Porque si muero entra Hijo mío Estoy corriendo lo más que puedo No puedo hacer más Más Compañera No vas a conseguir entrar así Chocando el coche De contra de las rejas, ¿sabes? No es por nada Baje del coche Señor, baje del coche Señor, baje del coche Toma Lo he taseado Vale, vale, vale Perfecto ¿Lo tienes? Creo que se ha matado algo Se ha escapado una, se ha escapado una Se ha escapado una No Vale, muerto, muerto, muerto Y hay otro, y hay otro Pero no creáis criminales Tío, es que los matan No, es que ¿Sabes qué pasa? Que la policía se escapa Y los matan No, no, no No sé eso tampoco ¿Sabes qué es? Que ellos nada más tocar el suelo Resetean y aparecen en la zona de los criminales En vez Claro Vamos, vamos, vamos Vamos a la zona aquella Quedan... ¿Cuántos criminales quedan? Dos Vale Pues seguramente foto En vez de esperarse los segundos Se resetean y mueren Allí hay alguien Para ser muy tramposos, chaval Allí hay alguien Pero creo que es un policía Porque lo veo muy azul Escúchame Dime Nos quedaba un criminal Y era ese O sea, si hacen trampa A ver si hay un policía Para que vamos para allí Si hacen trampa No es nuestra culpa Durante un momento Hemos conseguido Quitar a todos los criminales No, no lo hemos conseguido O sea, si eso está haciendo el juego ¿Qué le vamos a hacer? No, a ver Si lo hemos conseguido Otra cosa es que hayan hecho trampa Pero estaba ya esposado Y ya no había criminal Luego han hecho la trampa Y algunos que han matado a los polis Vale Tenemos que estar atentos Porque nos acercamos a la zona, ¿eh? Redada Somos cuatro polis ¿Dónde está? Vale Escúchame Yo veo tres Hay que saber jugar en este juego Hay que saber jugar Los polis no tienen que matar por matar Aquí, 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 aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, 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 aquí No me ha visto, no me ha visto Ahora Ahora Me ha visto Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Uno menos Mira, y ahora Mira, enfócalo Enfócalo Seguramente haga la trampa Cuatro, tres Se supone que ahora deberían De quedar dos criminales, ¿eh? Vale Ahí Perfecto A la cárcel Ha jugado bien No he hecho la trampa Quedan tres criminales Ahora ha salido alguien más Es que en directo Nos molaría mucho Poder jugar a esto bien Pero jugar bien Que nadie haga la trampa Jugar nosotros correctamente Vale, lo bueno sería Que alguien se quedara por aquí ¿Sabes? Sí, para cuando espaden Eh, policía Un coche Vale, mira Aquí está el spawner De los criminales Uy, policía No, no Sí, sí, es policía ¡Eh! Episodio ¡No, tío, tío! ¡Socorro! ¡Que viene a coger el arma! ¡Corre! Episodio sin querer El spawner de los criminales Y me he vuelto criminal Toma, 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 toma Toma, toma ¿Cómo es que toma? Uy, lo he cogido justo a tiempo Vale, vale, vale Yo me he vuelto criminal sin querer En serio Si pisas el spawner de arriba Te vuelves criminal ¿Y para qué te vas para arriba? Porque no lo sabía Pero no hagas cosas Pero si no lo sabía Te repito Y esta, tío ¿Por qué cada vez que cojo a alguien Me pone guay? ¿Guay? Porque somos policía, hija ¿Por qué pasa si no? Eh, vale Eh, hay gente Hay gente con armas en la cárcel Dos Vale, me han matado Sí Vale, quedan dos criminales Tenemos que encontrarlos como sea A ver Queda uno Aquí, 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 aquí Que sí, quedan dos Aquí, joe Qué pesado el tío este Que no, chato Que a mí no Oh, qué pesado eres Es que hace la trampa Todo el rato Stop Claro, estoy haciendo mi trabajo Stop, dice, ¿sabes? Sí, sí No se lo cree ni él Estopéate para que él Haga la trama, ¿no? Oh, qué pesado Está todo el rato haciendo lo mismo Vale, y que yo se me había visto antes Uno con martillo, ¿vale? Que seguramente Se vaya a escapar Vale, en cuanto pase por algún lado No sé si vendrá por ese lado O por este Estoy revisando las celdas Aquí, 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 aquí No, no vas a pasar No vas a pasar Lo siento, amigo Pero va a ser que no Conmigo aquí de policía No vas a pasar Que no vas a pasar Pesao Uy, mira que esplasta el tío Escúchame Le he puesto las esposas a uno Está bajando el resto Mira, mira, mira Estoy detrás de él Arrastrándome Pero, ¿por qué? Porque se está escapando el desgraciado Mira, mira, mira Ha saltado, ha saltado Ha saltado, ha saltado Corre, 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 corre De verdad Necesito que vengas En serio Están todos los criminales aquí Vale, voy para allá Voy para allá Acabo de pillar a uno de las cloacas Vale, acabo de pillar a uno de las cloacas Es que Con esta persona no se puede jugar Porque está haciendo lo mismo Todo el santo rato De verdad En serio, ¿eh? Que pesado Bueno, mejor déjalo cada lo que quiera O sea, es un criminal Y encima no puedo expulsar al otro No, no es por matarme Si me matara Me callaría la boca Lo que está haciendo Es que cada vez que yo lo taseo Ya, cada vez que lo taseo Se regenera Esos son los tramposos Pues ya está Déjalo Deja de quejarte Y vamos a por lo que juegan bien Encima Aquí, vale Sí, hay un montón de criminales ahora No ves que está la poli matando En la cárcel La poli mata más que arresta O sea, en la cárcel La poli mata más que arresta ¿Qué quieres? No saben jugar Vamos a intentar ¡Ay! Es que ¡Uuuh! No puedo, no puedo Yo sola no puedo aquí Necesito ayuda Me están pegando tiros Vale, vale Ya hay a mí Me están disparando Y no tengo vida ya de nada Ya está, estoy muerto normal Yo sola aquí Y yo aquí ¡Ay, madre mía! Es que yo no sepa Que hay tantos policías aquí Ninguno hace su trabajo bien De verdad No, la cuestión es que no saben Pues me voy otra vez para la zona Porque yo quiero pillar a aquellos Tiene un criminal en el patio Vale, vale Y tiene tarjeta Tiene tarjeta, eh Pues mata a la de la tarjeta Vale, muy bien Bueno, mátala no O sea, ya me entiendes Hay una criminal aquí Y mátala Tendré que conseguir Taseala, taseala No la mates Me vas a ayudar como refuerzo Hola, hermosa Ala Ahí hay un policía ¿Cómo que dice no player? ¿El qué? Pone que dice no player O sea ¿Que no es un jugador? Vale, te veo Te veo allí Vale, es una policía Que va totalmente vestida Vale, parece que vaya de calle Pero está matando a la gente, tío Con la escopeta Es que culpa de estas personas Da igual, pero ven Son por las que hay tantos criminales ¿Dónde estás? Voy Hay uno subiendo por allí Bien, bien No Es fallado el tiro Justo se ha tirado No me lo esperaba El táser es lo que tiene Tiene que ser un tiro muy lento Y acertar El táser es muy difícil De llevar para todo esto Ya ¿Y dónde está? Vale El que se ha escapado Se acaba de regenerar allí De verdad que la Mira, mira, mira Están aquí Los que me mataban todo el rato Están aquí Están todos aquí, eh Sí Y me los van a matar Tú dispara Tú dispara Aunque falles Pero escóndete detrás de un árbol Te tienes que cubrir No, la rubia está Vale, vale Tengo alguna Tengo alguna, eh He esposado alguna He esposado alguna Perfecto No, he muerto He muerto Vale Vale Tengo la rubia en el suelo Tengo la rubia en el suelo Lo he visto, lo he visto Como caía La tengo esposada La tengo esposada Que voy, que voy Uy, intento pasar Vale, vale, vale Y este se ha regenerado El tramposo de negro Sí, sí Ese es el que está todo el rato Haciendo lo mismo Muy triste ese hombre Sí Pero policía No mates, leche Está el policía pegándole a la otra Que quiere matarla Y que siga siendo criminal A ver Yo te digo una cosa Muy seriamente Hemos conseguido Quitar los criminales Durante un momento Luego la policía juega muy mal Y... Y los criminales son muy tramposos O sea que hemos conseguido Quitar la criminalidad Una vez ¿Ves? ¿Para qué dispara Al compañero policía? Yo que sé Estará aburrido Vamos, vamos Para la zona de los criminales ¿Dónde están todos esos? Vamos, vamos, vamos Venga Los plástas de turno Que no saben jugar bien Sí, bueno Y a nosotros nos matan Es que no queda otra Y es que encima La gracia Es que hace trampa Y me dice a mí Stop No, no paro Porque lo que tengo que hacer Es arrestarte, chaval Claro Es que hay que ser O sea Hay que ser tonto Venir a jugar a un juego En el que diga Eh, eh Parate No me mate En la prisión live Sabemos a lo que nos metemos Y es tontería meternos Para estar quejando ¿Pero de quién me está disparando? Atrás El compañero mongoro De por atrás Está ahí disparando Entonces Aquí no nos tenemos Ni que quejar ni nada Es jugar lo que podamos Y ya está Porque la poli No sabe jugar Los presos no saben jugar Y los criminales Tampoco saben jugar Mira, mira, mira De aquí Mira de aquí el tramposo ¿Dónde está? Aquí Está aquí, eh Vale, está detrás del coche Dime que está detrás de un coche Que tiene vehículo Tal Acaba de meterse en el coche Vale, da igual Pero si le disparamos Ahora al suelo Hay que darle bien No, no, no Si está dentro Tú tienes que estar dentro Del coche Para tasearlo Si no me equivoco No, porque antes Se taseaba uno desde fuera No, lo he sido yo Que me he metido dentro Mmm, pues no lo sé De verdad, de verdad Vale, dale Vamos a la puerta de la cárcel ¿O qué? Sí, qué remedio Llegarán antes Y al final acabarán entrando Pero bueno Bueno, que entre el iralien ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabemos lo que hay aquí En prisión live Como digo, es tontería De que nos cogemos de nada Míralos, míralos Míralos ahí, los dos Han dejado el coche súper lejos Porque por ahí no podían Seguir avanzando Vale, vamos por detrás No sé si lo esperan, eh Vale No, pero no hagas eso Estamos muy lejos Si no le das Si no llega, no llega Vale, pero lo puede escuchar Es el problema También escucha nuestros pasos Ya nos ha visto, eh No, 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 no Si, no se ha visto Bueno, el de naranja Y la otra policía aquí hablando ¿Sabes? En vez de esposarlo hablando Y ahora pondrá guay Como siempre Bueno, era ok, no Vale, bueno Qué bueno Escúchame, no hay criminales ya No hay criminales Solo uno, eh ¿Y quién será? Al ¿Y quién será? Vale, hay otra que toca el suelo Vale, 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 vale Vale, vale Pero Y se mata para salir allí Claro, claro Esto es la gran trampa Asquerosa Es que es lo que hacen continuamente Madre mía Bueno Pero oye Estamos haciendo nuestro trabajo Vamos A la perfección Hemos quitado la criminalidad Que flipas Antes totalmente Aquí tenemos a los presos a raya Controlando ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí hay un preso ¿Dónde? Ah, vale Dentro de la cárcel Vale, vale Estoy aquí, eh Cuidado ¿Está subiendo algo? Vale, ya está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y va a subir Vale No se me permitió A veces se cae aquí Vamos por aquí Yo creo que la zona más segura de la cárcel En cuanto a policías Es quedarte aquí en la puerta Y todos los que vayan saliendo Pam, 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 pam Ya no hay criminales, eh Uno solo, el al Sí, el plasta Lo llamaremos el plasta El plasta Ese es el plastoide Claro Pues El que hace trampas continuamente Está claro que Mira la guía Mira la guía Me voy a esconder aquí Espérate A ver si lo consigo hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Viene en un coche naranja Vale, vale, vale Me meto detrás del árbol yo, eh Podemos decir que hemos quitado A todos los criminales Porque el que hace trampa También lo hemos matado ¿O no es el mismo? No lo sé, pero este No tiene pelo Y el otro tenía el pelo Eh, cuidado, cuidado, cuidado con este Claro Detrás tuya ¿Dónde? Detrás tuya Vale, quita, quita, quita Yo lo taseo No, no lo he taseado En serio Arrestado, arrestado Vale, 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 vale Y queda el de naranja El del coche Pero que no lo mates, tío Que no Pero que no lo mates, gilipo Uno, uno Vale, cero, cero, cero Uh, menos mal, eh Es que es gili, tío Es gili Vale, está allí, está allí No sé de dónde me ha disparado, eh Eh La cuestión es que la policía se va a liar a tiros En vez de hacerlo bien ¿Dónde está? Tengo ni idea ¿Tienes el taser recargado? Y tanto Vale, vale, vale Siempre recargo ¿Dónde estará el criminal ese? ¿Dónde habrá conseguido ir? Aquí ha dejado el coche Sí, no me he enterado de dónde se ha ido, eh Ven aquí Viene uno con coche azul ¿Será él? Será él, será él Claro, seguramente se ha reseteado de nuevo Ha reseteado, por favor, perdido Claro, claro, claro ¿Prefieres resetearse antes? Es una rubia esta, eh Ah, pues entonces no, eh Esta es policía ¿Es policía? Sí, 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 sí No me digas Hombre, es que el único Arriba, 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 arriba ¡Ay, que me disparan! ¿Dónde? Ah, la rubia esta Dichosa rubia Siempre tienen que ser la rubia Si es que en los comentarios de mi vídeo ya me lo dicen los suscriptores Siempre son las rubias Sí Ay, qué bueno Vale, vale ¡Eh, eh, eh! Dichosa rubia Ya me he engañado ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está la rubia? ¡Aquí, aquí! Que la estoy yo ¡Oh! Nah, lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha conseguido La minicaz esta lo ha hecho Y el otro tramposo Son dos tramposos O sea, hemos aniquilado a la criminalidad aquí Lo que no podemos eliminar son a los tramposos ya ¿Que no? Tú espérate Si no tienen... No, lo van a volver a hacer Cuando estén esposados tienen 10 segundos para darle Es muy fácil Pero en ese tiempo no deberían de poder hacerlo Sí, sí lo hacen Es el menú Es el menú exterior del juego Da igual Los tramposos es que no tienen decencia Si no tienen decencia No saben lo que es No la van a tener Yo estoy yendo a la zona de criminales, ¿eh? Yo también estoy detrás tuya Lejos, pero detrás tuya Aquí, aquí hay uno Coche blanco, coche blanco Vale, va por aquí, va por aquí Intento atajarle No, apúrate Hola, rubia Te vas a caer Espérate, espérate No sé si la estoy haciendo bien No la puedo tasear de dentro Si al otro lo he taseado ¿Y la puedo matar? Vale, vale, vale Me estás jibando con el coche ¡Ah! Me he matado Da igual Reaparecerá en donde aquello Pero por lo menos no está dentro del coche Aquí, aquí ¿Este qué es? Vale, vale, vale Pues voy con el tase Sí, ya nos podríamos pegar La última vuelta para allí A ver si encontramos algo Que veamos Claro, claro, claro Vamos a ver My off of the map Ay, no sé qué Es un tramposo No sé Criminales solo queda uno Queda el que habla El tramposo Dice que está fuera del mapa Ya está I'm out De map Más trampa que eso ¿Qué quieres? Pues nada Hemos conseguido terminar Con la criminalidad ¿No? Es que Yo creo que sí Totalmente, vamos Que sí, que sí Que hemos dejado a todos los presos a ray Hemos estado controlándole Super bien ¡Eh! He visto Unas pistolas O sea, unas balas De policía Vale Odio que sea tan de noche Porque no veo nada, eh Escúchame Dime Es que cuando antes Hemos hecho Que tú estabas disparando Y taseando A uno Yo luego en la cárcel Me he pegado a tres de golpe ¡No! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Es este! Mira, mira Qué tramposo Ya verás el tramposo Ya no hay criminales Si hace trampa Ya no es nuestro problema Enseña la lista Solo uno Sí, sí, sí Se ve, se ve, se ve Solo uno Cuatro Va a hacerlo Va a hacerlo Ya verás Tres, dos Uno ¡Pam! Y ahora está la otra Que acaba de saltar Da igual ¡Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dómatele, dale, dale! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Yo no puedo! ¡Tú! Ya de criminales Ya de criminales Otra vez Controladito Ya lo tenemos todo controlado Cuatro Tres Dos Uno Se ha matado Se ha matado Qué asco de peña Qué asquerosa es Se ha ido, se ha ido Porque no ha regenerado No ha regenerado Así que Ahora sí que no hay criminales Chicos Hemos ganado la partida Somos los mejores policías Que existe aquí en el mundo Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquedame y déjame un comentario ¡Adiós! Y hemos ganado a criminales Y a tramposos Toma ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!